Le grité mi número por la ventanilla Me preguntó si me mudé Él tampoco sabía que no me llamaría Supe que lo encontraría en otro lugar Las cosas cambian, es de ley Todo tiene un final, como la monarquía Dime la verdad, tú piensas en mí ¿Qué te impedía venirme a decir? Muchas noches me costaba dormirme Teniéndolo al lado, pensando en si seguí ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está la regla? Si yo te quiero y tú me quieras a mí Nunca me gustó la idea de compartirte Aún sigo siendo muy elemental Por dentro tengo fuego, pero No soy de arrepentirme ni de hacérmelo fatal Yo me pregunto si la otra mañana Cuando me encontraste, ibas con ese plan Si querías probarme, te equivocabas A veces los pasos no se pueden dar pa' atrás Una mujer de mi categoría No tira los dados si no va a jugar Ahora las cartas están sobre la mesa Y pa' empezar uno tiene que cortar Miedo a volar No tengas miedo a volar Ven conmigo yo te enseño No tengas miedo a volar Miedo a volar No tengas miedo a volar Ven conmigo yo te enseño No tengas miedo a volar Si me dejo llevar soy una descuidada Si cuido lo que hago no se disfruta La vida se pasa entre disculpas Y cuando quieres darte cuenta ya no hay na' que disculpar Encima pa' colmo todo es mental Te deseo tanto que me obliga a razonar El cuerpo es una cárcel Y los carceleros patrones aprendidos que tenemos que matar No pude dejar de pensar en esa línea Esa que estábamos a punto de cruzar Mientras caminé traté de contar los pasos Mirando tu nuca no me pude concentrar Estaba claro había cosas pendientes Cosas con tía había que enfrentar Yo no tengo miedo no hago daño a nadie Solo a mi reflejo lo voy a dejar opinar Cuanto amor no correspondido Cuanto amor barra por caridad La manera en que tú me miras me convierte Si no era creyente ya me puedes bautizar Tan importante es tener una razón Pa' morir como pa' vivir en jaulada Aunque murieran atropellados Esos pájaros un día batieron sus alas Miedo a volar No tengas miedo a volar Ven conmigo yo te enseño No tengas miedo a volar Miedo a volar No tengas miedo a volar Ven conmigo yo te enseño No tengas miedo a volar No tengas miedo a volar Ven conmigo yo te enseño No tengas miedo a volar Miedo a volar No tengas miedo a volar Ven conmigo yo te enseño No tengas miedo a volar ¡Gracias!